Los posibles finales de Game of Thrones. Hablamos con la banda de rock 21 Pilots. Un monólogo inspirador trae puras cosas maravillosas. Y en el Pantera probamos tacos con grillos. Por fin llegó el momento. Después de casi dos años de espera, por fin se estrena la última y octava temporada de Game of Thrones, la serie de HBO que se prolongará hasta el 19 de mayo. Serán seis capítulos y para unirnos un poco a la expectativa que está generando esta serie, que quizás es la más popular de los últimos diez años en la televisión internacional, vamos a compartir con ustedes tres teorías de lo que podría pasar en estos últimos capítulos. La primera es que Bran es todopoderoso. Esta teoría se basa en lo que ya hemos visto de Bran estar en la serie, porque tanto puede ver el pasado como puede influir en el pasado, como lo que pasó con Odor, que en paz descanse. Entonces en esta teoría tendríamos tres escenarios. El primero es que Bran, al ver la fuerza todopoderosa del ejército de los muertos, se vuelve Bran el constructor, regresa al pasado y construye el moro, que es lo que aleja a los White Walkers de Westeros. La segunda teoría es que Bran volvería loco al Rey Loco. Cada vez que se menciona al Rey Loco a Aerys Targaryen en la serie, se reproduce una frase que él siempre dice, Quémalos a todos. El tipo quería quemar a todos los habitantes de King's Landing, pero lo que quería decir Bran era quema a todos los White Walkers, que es la forma en cómo se destruyen a estos personajes. Y la última teoría es que Bran sería el Rey de la Noche. Recordemos que el Rey de la Noche ya tocó a Bran en la sexta temporada, entonces hay una conexión ahí. Bran va a tratar de hacer todo lo posible para evitar que él gane la guerra y seguramente va a terminar metido en su cuerpo y atrapado en su mente. Más allá de todas esas especulaciones, yo lo que creo es que Bran sí va a terminar manejando el Dragón de Hielo, Viserion, que ahora está al servicio del Ejército de la Muerte. La segunda teoría es el Rey o la Reina que fue prometido. Hay una profecía que se repite mucho en Game of Thrones, que es la de Azor Ahai. Un Rey o una Reina, no se sabe bien porque en Valirio no hay género, que fue prometido y que va a sacrificar a su amado para derrotar al Rey de la Noche y evitar que lleguen las tinieblas al Reino de Westeros. En este caso, ¿quién serían? Sería un Targaryen. Ya sabemos que Jon Snow es descendencia de Targaryen y lo mismo de Néris Targaryen. Entonces, uno de ellos ganaría la guerra, la Gran Guerra, pero sacrificando al otro. Las teorías apuestan a que sería Jon Snow quien tendría que sacrificar a Néris. Y la última teoría, la tercera, es que Tyrion Lannister es de hecho un Targaryen. Esto se basa en dos cosas que hemos visto en la serie. La primera, cuando Tyrion mata a su padre Tywin, el tipo está en el baño, recordémoslo, con dos flechas en el pecho y le dice, tú no eres hijo mío. Uno puede pensar que tiene rabia porque le acabaron de disparar dos flechas, pero lo que dicen es que esta podría ser una frase literal y que de hecho el Rey Loco violó a la esposa de Tywin y por eso nació Tyrion y por eso lo odiaba tanto. Además, Tyrion es el único personaje, además de Jon Snow y de Néris Targaryen, que ha tocado a un dragón cuando él llega a darles de comer ya estando en la Gran Pyramid de Mevin. ¿Y qué teorías tiene usted? ¿Será que Cersei va a ser la nueva reina loca? ¿Será que Jaime va a matar a Cersei? ¿Será que Littlefinger está viva? Comparta con nosotros cómo cree usted que va a terminar la temporada 8 de Game of Thrones en los comentarios y los invitamos que también comparta en nuestra cuenta de Twitter, arroba cultura de tempo. ¡Suscríbete al canal! We play a lot of the songs off the new records live, and that's the true test is does the song stand on its own in a live setting, and to see that we're able to play so many new songs live and our fans in the audience respond so well to it is better than we could have imagined. When we were in the studio recording it, I don't think there was ever really, nobody in there was like, well, here we go, this is the song that was written to be a hit, ¡Suscríbete al canal! It's another song in our set list full of songs that we love and we're grateful to play it, you know, every night. I guess for me right now, the song, it really means, it represents a moment in my life when I was writing a song. I was writing songs just because that's all I knew what to do, you know, how to deal with the things I was dealing with and songwriting was an outlet for that. So now, a lot of those problems have been resolved as far as, you know, what's my purpose, why am I here, you know, even not having enough money to get a new car because it breaks down. And so, but it's really cool to watch a song like that that was written in a certain time of my life still be applicable to where I am now. You know, with, you know, I talk about the word silence a lot in that song. And even right now, there's a band playing as I'm talking into the microphone. We are constantly surrounded by sound. And as much as we enjoy going out and playing shows and seeing our fans and touring, I think that at the same time, that song reminds us that we still need that silence. We still need to reset and be alone and not put all of our identity in what people see of us, but taking a moment to really inspect yourself and finding identity in that. Gracias por estar aquí hoy. Milagro, bailar a solas. Puras cosas maravillosas, pues sin duda es una obra que tiene mucha magia, magia que radica en el texto, por supuesto, que habla de un hombre que empieza, o un niño más bien. ¿Cuál es el veterinario? Yo soy yo a los siete. Y este, este es el hueso colorado. Luego se hace hombre que empieza una lista de cosas maravillosas para darle motivos a su madre con depresión profunda por los cuales puede vivir. Y así termina dando en los motivos a todos para celebrar la vida e incluso invitando a hacer una lista personal. 317, reventar el empaque de burbujas. 318, quemar cosas. 319, reinfectando que te sale leche por las fosas de la nariz. 320, reconciliarte después de una pelea. Siempre me he sentido muy a gusto y muy cómodo con la improvisación. Es algo, digamos que es un terreno en donde siento que se me facilitan las cosas. Por supuesto, cuando esto requiere o va inmerso en un proceso de una obra, de una hora y pico, donde todo el peso está sobre un solo actor, la complejidad surge sobre todo por otros lados. Pero empieza a crearse un ambiente muy especial en donde la obra cobra vida. Por lo que el público propone, por lo que el público siente, por lo que genera en mí lo que el público propone. Y termina siendo una obra que varía. Te voy a pedir que seas Miss Nancy, si no te importa. ¿Sí? Perfecto. Miss Nancy hacía algo muy particular. ¿Ok? Pero tengan en cuenta que eran los ochentas, entonces le funcionaba. Puras cosas maravillosas. Siempre digo que cumple para mí dos objetivos que yo encuentro fundamentales en el teatro. Y es, uno, hablar de un tema relevante. Esto no necesariamente es un requisito per se en el teatro, pero para mí es importante. Ponte el cinturón. Porque tu mamá está en el hospital. Porque no encuentro una buena razón para seguir viviendo. Y el segundo objetivo es que nos entretenga. Sobre todo hoy en día, en que hay tanta competencia, con tantos factores que alejan a la gente del teatro, creo que el hecho de que la gente sienta que va a disfrutar el espacio es un factor importante para finalmente tener el público ahí disfrutando la obra. Es una obra que se ve en un ambiente muy íntimo, en una atmósfera sin cuarta pared, que hace que la experiencia sea muy viva y, sí, insisto, muy mágica. Mi 654, la voz de Christopher Walken. Mi 655, el pelo de Christopher Walken. Acá es el taco de chapulines. Nosotros pensábamos que a la gente realmente no les iba a sorprender tanto ese taco y se iba a comer uno o dos a la semana, pero ha sido una locura. Este es el panterado. Y ahora tiene muchas más sorpresas que el anterior. No son los más grandes, sino que tiene más platos. Pantera soy yo. Hay gente que me dijo que era un luchador, pero es el Blue Panther, el luchador. El pantera fue una reunión de amigos que querían darle otra oportunidad a tener un restaurante. Entonces dijimos hagamos una taquería y sin pretensiones. La torta de cochinita es pan, aguacate, ensalada de repollo y rábanos. Aquí los encurtimos un poco y ahí hacemos lo que llaman una costra. Entonces el queso se derrita y es lo mismo que hacemos con las quesadillas. Y hace esto. ¡Uy! Con lo rico que es el queso así. Y esta es la torta de cochinita. La clave para sacar una buena tortilla es tenerla siempre hidratada. No sobre hidratarla porque se destruye. Nosotros siempre decimos que la tortilla tiene que ser como una almohadita. No puede ser dura, no puede estar seca. Nosotros traemos los chapulines de Oaxaca. ¿Y si la gente sabe que son chapulines? Hay gente que sí, hay gente que no. Y nosotros le explicamos como qué es eso. Saltamontes, grillos. Igual lo prueban y se lo comen y les gusta. No he visto como gente que diga no, no me gusta, no. Y yo pensé que no se iba a vender. Picante, me persigue. Picante. Las salsas que tenemos acá es de chile morita, triple X, que es bien picante. Ah, este es el plato estrella. O sea, lo tenías ahí como para el que fuera curioso y lo sentó ser el plato estrella. Sí, pues es uno de los platos estrellas. Es el que más hablan. Los traemos de México, aquí los deshidratamos. Y básicamente cada dos meses me estoy gastando siete, ocho kilos de chapulines. Yo solo les pongo salsa y guacamole. Voy a darle al nivel dos de picante. A ver qué tal. Ya empieza a reírse. Una gota, dos gotas, tres gotas. Te puedo sorprender. Mira, ya empezamos otra vez. Esto no es nada. De acuerdo. Al principio parece que fuera muy fuerte, pero ya después como que se estabiliza. Estos chapulines se ven tíecitos y resulta que son mucho más suaves que un maíz crocante. Son mucho más suaves. Tostaditos. Carnitas, antes de picarte. Las carnitas es cerdo que cocinamos a baja temperatura en su propia grasa con naranja y leche. Es que nos íbamos a asustar con los chapulines y no nos asustamos. Él quiere verme a mí. ¿Cómo fue? Yo no quiero ver a nadie así de picado. Eso es muy poquito. Yo ni siquiera me atrevo a probarla. No, porque ya de otras he salido. Eso es efecto de retardado. Sí. Sube un poquito y sube, sube, sube. Se sube. Mi cara. Sí, bro, tengo una escondida. No lo lograrán. Vamos. Lo logré. No lloré. No. ¿Quieres más? No. Y tres recomendaciones finales. La exposición de realidad virtual sobre la Capilla Sixtina en la Iglesia del Buen Consejo. Para el público familiar, Alicia en el País de las Maravillas. El domingo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. El documental Botero en salas de cine de 13 ciudades, horarios en www.cinecolombia.com Y no olvide suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para recibir más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!